¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Contra Bampolis, amigos! ¿Qué es este juego, Auron? ¡Menuda mierda! ¡Haz un Fall Guys! ¡Chúpame la polla! Buenas tardes, caballero. Así me gusta, con respeto. Vale, básicamente, para los que seáis un poco bobos, van viniendo coches y yo tengo que decirles ¡Ock! Puedes pasar, o ¡Ock! a la puta calle. Fuera de mi... fuera de mi país. ¿Vale? Es mi responsabilidad. ¡Primer vehículo! El conductor necesita tener los documentos en regla. ¡Dame los papeles! ¡Papers! ¡Papers! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Cállate! O sea, que compare esto con esto. Vale, verde es que está bien, rojo es que está mal, y esto es que no tiene sentido, y cuarenta... ¡Ah, vale! Esto es la edad. Ok, lo pillo. Aquí es donde van los errores. En este informe marcarán las discrepancias, se encuentran... ¡Babab! ¡Perfecto! Es que ya sé cómo va. No me cuentes tu vida. ¡Pum! El nombre encaja, el número de pasaporte también, la fecha de caducidad. No hace falta, porque en teoría estamos en el 81, en abril. No debería ni compararlo, pero lo voy a hacer. ¿Lo ves? Encaja. Octubre... Esto también está bien. Eh... Pues este tío está estupendísimo para pasar. Pues claro. Está perfecto. ¡Adelante, caballero! ¿Te imaginas que fallo la primera? Sería humillante. ¡Adelante! ¡Disfrute! Y te abro esta puerta, payaso. Y te abro el maletero. ¡Eh, eh! ¡Papers! Todos los extranjeros... Atiendo a este conductor y a los siguientes. ¡Cállate! ¡Ojo! El nombre no encaja. Con lo cual... Ah, vale. Lo pone automático en este caso. Perfecto. El número de pasaporte tampoco. Mayo del 81... Está bien. Porque estamos en abril. Ah, papá. Julio 81 está bien. Pues este tío, directamente. Hago así. He tomado una decisión. ¡A la puta calle! ¡No vuelvas por aquí, estafador! ¡Papeles! Papeles. Perfecto. Perfecto. Julio 81. Agosto 81. La foto está bien. Tú puedes pasar, rey. Tú eres un crack. Venga. Disfruta de mi país. Akaristán, sí. Venga, tira para adelante. ¡Siguiente! A ver. Papeles. ¡Papers! Perfecto. Esto lo comparo siempre así. Eh. ¡Ojo! Esto no encaja. Lo ha puesto automático. Mayo 81 está bien. ¡Marzo! Esto está caducado. ¿Algo así? Caducado. Y ahora te digo tú. Chocas. A tu puta casa. Que te pires. Fuera de mi país. Venga. A dormir. Vale. Cuando duermo, lo de comp... Cada vez que yo comparo datos, gasto energía. ¿Vale? ¿No veis que cada vez va más lento? La única manera de recargar energía es durmiendo. No voy a cometer ni un fallo, amigos. Si cometo un fallo, 100 subs. Me llamo Yuri Petro. Ok. Contrabandistas. Cuidado. Vale. Cuidado. Vale. Vale. Qué cojuegazo, bro. Vale. Cuidado. Hay que tener cuidado con un señor que tiene 42 años o con una matrícula que es WNN. Pueden llevar droga. Así que tengo que estar atento. Adelante. ¿Matrícula? WNN. Este es un camello, hijo puta. Este lleva droga. Salga del vehículo. ¡Quieto ahí! Con esta luz azul. Y dame los papeles. Eso. Dame los papelitos. Vale. Aquí lo explica. Pero tengo que mirar todos los coches con la luz esta de color azul. Entonces, esta luz me indicará estas marcas. Si hay esta marca, es que ahí hay droga oculta. ¿Y cómo la saco de ahí? Con un cuchillo porque te voy a rajar. Contrabandista, cabrón. Pillamos el cuchillo. ¡Cállate! Masturbaduras. Cocainómano, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con cocaína? Entrando en mi país. Vale, hay que mirarlo todo bien. Las ruedas. El capó. ¡Mira, mira, mira, mira! Creo que eso es todo. A ver, esto es como es el tutorial. No habrá nada más. Pero ¿sabes qué voy a hacer? A tomar por culo el cristal. Y encima te meto en la cárcel. Aquí es donde se retienen. Contrata. Perfecto. Aquí te quedas. Y este es el almacén. Y aquí guardamos la droga. Para luego llevarla a donde tengo que entregarla. Es que jugué el tutor. Aparta, aparta, aparta. Esto, esto, esto. Espectacular. Mira, dame los papeles. Perfecto. Y ya te vas bajando del vehículo. Eso es. Mira, atraviesa la puerta el crack. Perfecto. A ver, empecemos. Ojo, la foto. Ya. Mal el nombre. Esto está caducado. Y esto también está caducado. Pero bueno, caballero. ¿Para qué viene si usted lo tiene todo mal? Y además la foto. Hay que revisarlo todo. De verdad, de verdad. Perfecto. Droga no lleva. Pero tú eres ilegalísimo, amigo. Tú eres ilegalísimo. Vete, vete, vete. Vete. Siguiente. Pase, pase, pase. Me voy con él. A chuparla. Que es broma. Tire, tire para delante. Perfecto. Buenas tardes. ¿Papeles? Pero devuélvamelos. No, si quieren me los quedo. Fuera del vehículo. Drogadicto. Veamos. El nombre. Bien. Esto. Bien. Julio 81. Bien. Diciembre 81. Bien. Perfecto. Ahora. Vamos a ver si es un drogadicto. Está limpio, ¿no? ¡Cállate! Nada por aquí. Nada por allá. Perfecto. Pues este men está limpio, ¿eh? No ocultarás algo, ¿no? Siguiente. ¡Puta madre! ¿Papeles? Acrabrotra. Acrabrotra. Y fuera el vehículo. Bien. Bueno. Mayo 81. Agosto 81. Espera, ¿eh? Ya está. Agosto 81. Mayo 81. El código también está bien. Perfecto. Vamos a ver si lleva droga. Masturba duras. Masturba duras. ¿Que me quieres sobornar? No, ni se te ocurra. Menudo hachazo le he pegado en toda la... Menudo hachazo... ¡Eh! Menudo hachazo le he pegado en toda la pinga, tú. Operado de fimosis. Y gratis. Masturba duras. Masturba duras. Que te meto todo lo navajazo, te lo juro, ¿eh? Todos los cojones, ¿eh? Masturba duras. Masturba duras. Perfecto. Este tío creo que ya lo he saqueado. Te he saqueado a muerte. Te he humillado. Humilladito, chaval. Perfecto. Y ahora... A la cárcel. Masturba duras. Vale, me tengo que llevar a estos al campo de trabajo. Al coche. Al coche. Y también... Me tengo que llevar la droga. Perfecto. Ok, vámonos de paseo. Porque no es solo estar aquí. También hay que hacer cosas, ¿eh? Es que hay mapa y todo. La polla este juego. Ok. Este es como el mecánico. El cigarrito, ¿eh? El cigarrito. Jo puta Carola. A ver. Uh. ¿Y este hacha? ¡Qué bendición! Perfecto. Esto aquí. ¡Pum! Los presos ya están en el coche, ¿verdad? Tranquilitos, ¿eh? Consulta el mapa. El tabulador, el mapa. Perfecto. Arrancar motor. ¡Let's go! ¡Uh! ¡Bueno! Coge el hacha. ¡Ah! Por eso había un hacha en el maletero. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hala! Toma por aquí. ¡Hala! Luego te hacen un motín. Vale. Vais a ir a un campo de trabajo. S. ¡J! Perfecto. Entonces con más ganas. ¡No corre más el coche! ¡Mira qué coche es, cabrón! ¡Mira qué! ¡Mira qué! ¡Ah! Es aquí, ¿no? O sea, me gusta más primera persona, diría yo. Vale. Quietos. ¡Masturbaduras! Buenas tardes. Sí, sí, sí. A tomar por culo. Vale, ahora le he entregado a los presos y él me paga a cambio de mano de obra para picar ahí en la mina. ¡Oh, puta madre! Vale, y yo ahora cojo y me voy a darla. ¡Vámonos a chuparla! Ahora dirígete a la tienda. Pues sin problema. ¿Dónde es eso? Esto es por aquí. Perfecto. ¡Adiós! ¡Masturbaduras! Y esta es la tienda. Y esta es la tienda. Hago así. Giro brusco. Giro brusco. ¡Tira! ¡Tira! Vendo herramientas que sí. Muy bien. A ver, ¿cuánta pasta tengo? ¡600! No, no. Tú eres muy caro. ¿Qué tengo? A ver, tengo cuchillo. Hacha. Yo compraría... Esto también tengo. Voy a comprar... Voy a comprar un cuchillo de los buenos. Venga. Un cuchillito. Yo creo que con eso vamos bien. Y... Y... Y otra hacha. Que creo que es lo que más se va a usar. Dame todo lo que tengas o te mato. Tu última tarea, la base policial. Perfecto. Vale. Y ahora vamos por aquí. ¡Eh! ¿Pero qué pasa, tío? ¿Pero qué pasa esto? Esto ha sido culpa tuya, tío. ¡Payaso! Vale, base policial. Hay que ir... ¡Giro, giro! Por aquí. Perfecto. Y todo recto. Vale. Ahí va. Pero písale, coño. ¡No puedo más! Me voy a cargar el coche, tío. Por vuestra culpa, ¿eh? Vale. Ahora parco aquí. Y a este le doy el contrabando. Y me paga. ¿No? Claro. Me ha dado 120. Y ahora si miro... El contrabando ya no está. ¡Guau! Esto es goti. Juegazo. Arrancamos el coche. Y volvemos a la base que es... Para ya todo recto. Let's go. ¡Aparcao! Apagamos el motor. Arréglame el coche. Ah. ¿No me lo arreglas? Ah. Bueno. Pues no me lo arregles, tío. Bájate del... Ah, vale. Uy, me dan más cosas. ¿Todo gratis? Bueno, bueno, bueno. Espectacular. Espera, me voy a dejar un hueco. Porque si no, siempre... Parece que voy con una navaja en la mano. Es como un poco violento, ¿no? Ah, pedirle los papeles. Oye, bienvenido a Arcaquistán. Con una navaja en la mano. Es un poco... Es un poco violento, ¿no? Entiendo que esa persona se puede llegar a incomodar. Ok. Perfecto. Pero no la tengo que descargar. Ah, igual esto es el tuto. Aún no, ¿verdad? Vale, lo cuento todo. ¿Lo veis? Así lo cuento. Perfecto. Y ahora lo comparo. Cemento. Él dice que nueve. Pero yo he contado once. Qué pesado es, tío, el de la megafonía. Él dice que lleva nueve. Pero yo he contado once. Con lo cual, este tío me quiere engañar. Ok. Y engañarme tiene dos consecuencias. La primera es que yo hago así. Y te parto. Y te parto. ¡Hola! ¡20 pavos! ¡Me han quitado, chaval! ¡20 pavos! Esto no cuenta como fallo, ¿eh? Esto cuenta como gamberrada. No me arrepiento, la verdad. Mayo 81, julio 81. Pero su lista de carga, clic, está mal. Con lo cual, lo rechazo. Tira. Ya no rompo nada más porque es que pierdo dinero, tío. Y son 20 pavos. ¡Hippie! ¡Hippie! ¿Qué llevas? ¡Qué montón de mierda, tío! Vale, lo descargamos. Porque si no la descargas, es que no la puedes ver ni bien. Y ahora, con la luz... Es que las cargas también llevan drogas. Nah, esto es goti, este juego. Vale, entonces... Para romper héroes... Aquí no hay nada. Esto está limpio. Limpio. Me cago en la madre que lo parió. Perfecto. Tabaco. ¡Uy, no! ¿Pero este qué es? Pablo Escobar, este tío. ¿Qué lleva aquí? ¿Qué lleva aquí? Ok. Nah, este tío es un traficante. Pero ya que estamos, le vamos a mirar todo. Vale, aquí no lleva nada. Vamos a mirar dentro. ¡Aparta! ¡Fuera! Nada por aquí. A ver aquí. Tampoco. Aquí tampoco. Y el techo tampoco. Creo que ya le he confiscado toda la droga. El saco. ¿El saco? ¿Estaba marcado el saco? No, no. No hay marca, cabrón. ¡Ah! No hubiera sido un fallo, ¿eh? Para que lo sepas. Si yo me dejo un saco sin registrar porque se me ha olvidado, no cuenta como fallo. Simplemente me pagan menos. El fallo, en todo caso, sería dejarlo pasar. ¿Vale? Pero gracias. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Y este tío, a la carta. Guardamos toda la droga. Bueno, droga. Es tabaco realmente, pero bueno. Hola, calvo. Me das los papeles y te bajas del vehículo y no me toques los cojones. Perfecto. 2 de junio está bien. Abril. 26 de abril está bien, porque estamos a día 19. Y llevas un cemento y una lavadora. No me mires así. Lo voy a mirar aquí. No me fío, tío. Lavadora. Y un cemento. Y un cemento. Perfecto. Lo cuento. Y ahora a este le digo que vuelva a poner la carga dentro. ¡Atmaturo! ¡Atmaturo! Y ahora esto aquí. Y te reviso, por si acaso, el coche. Este creo que lo va a tener todo bien, ¿eh? No sé por qué me da la sensación de que este no es drogadicto. Esto está bien. Esto está bien. Esto está perfecto. Nah, este tío es un crack. Tú eres un crack, amigo. Y llevabas... Perdón. Perdón, espera. Llevabas un cemento y una lavadora. Tú eres un crack. Bienvenido. Pásalo bien. A ver tú. Dame los papeles y dame tu pelo. Y baja del puto coche. Vale. Nombre. Perfecto. Caducidad. Mayo 81. Mayo 81. Estaría bien. Y llevas dos vacas. A ver, caballero. Hay un problema. Usted dice que tiene dos vacas. O se le ha caído una por el camino. O esta vaca se ha comido la otra. Algo ha pasado, ¿eh? Aquí algo ha pasado. Devuélvela, devuélvela. Aquí algo está mal, ¿eh? Pero por si acaso... Vamos a mirar que no seas un drogadicto. Perfecto. Esta ha perdido una vaca por el camino, ¿eh? Se le ha caído la otra. Fuera. Pero escribe bien, amigos. Es que no es culpa mía, tonto. Yo creo que lo he hecho bien. Y ahora te abro aquí para que se caiga también la otra. Toma, jódete. Perfecto. Buenas tardes. Sí. ¡Eh! El vehículo policial... ¡Se escapa, hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Y para dónde ha ido? Vale, creo que... Por aquí. ¡Ojo de puta! ¡Ojo de puta! ¡Ay, ¿qué ha pasado! ¿Qué pasa? He apagado el motor sin querer. Pero igualmente no se escapa. Porque el gilipollas ha estrellado él solo. ¿Qué eres tonto o qué? ¡Detenido! ¡Hala! ¡Dondísimo! ¿Dónde ibas? ¿Eh? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¡Detenido! ¿Qué es esto? Vale, y aquí es donde acaba la demo. Con un tiroteo. Aquí es donde la demo acaba. Que nos la pasamos una vez. Ahora hay un tiroteo. Que ahora veréis. Que aquí también se dispara y todo. Es que el juego es la polla, de verdad. ¡Dios! Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde hay que ir? Vale, por aquí. Ahí. Es que hay que ir mirando el mapa todo el rato. Es el coñazo, tío. Y ahora por aquí. Perfecto. ¡Más túrbaras! ¡Más túrbaras! ¡Más túrbaras! ¡Hostias! ¡Hostias! Y yo creo que aquí... No, pero creo que aquí no se puede sobrevivir, ¿eh? De ninguna manera ¿Lo ves? ¿Quién me ha... Creo que es parte de la historia, ¿eh? O sea, tiene que ocurrir esto sí o sí, ¿eh? Mataron, pero no Enhorabuena, ya estás preparado para trabajar de forma autónoma A tus tareas, a partir de este momento dejaremos de apoyarte económicamente Muy bien Ok, ahora empieza el mambo, capítulo 2 Esto ya no estaba en la demo, todo esto ya es nuevo Mercancías del reino de Erkei no entran Ok Mercancías del reino de Erkei Esas no pueden entrar Ok Sore Papeles Fuera del coche Este es del reino de Erkei Pero no lleva mercancía Con lo cual no hay ningún problema Podría pasar si lo tuviera todo en regla Pero esto Ah, no, no Está bien Está bien Estamos a día 21 Él tiene el 25 24 de mayo Está bien Vale, de momento está todo bien Vamos a ver si eres un camello No 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 Está todo bien, de momento Todo bien A ver el techo Perfecto Y a ver por aquí Está perfecto Está perfecto Con lo cual este tío En teoría Podría pasar Amigo Si no me equivoco Bienvenido Alarazlo Alarazlo Bye bye Circule, circule caballero Se viene primer error ¿Tú crees? No creo Nah, uno A ver Toma Que no voy a hacer ni uno Eh, documentos Fuera del coche Perfecto Reino de Erkei Y lleva mercancía Este ya para empezar No puede pasar Clic Pero igualmente Hay que revisarlo todo Mayo 81 Julio 81 Vale Ahora Siguiente Vamos a por tu mercancía Este para empezar No va a entrar Pero igualmente Hay que revisarlo todo Por si lleva droga Nada por aquí Vale Perfecto Y ahora hay que contarlo Es que este trabajo Tío Poco me pagan Para todo lo que tengo que hacer Poco Poco me pagan Perfecto Todo contado ¿Verdad? Ok Eh, devuélvelo todo Poco me pagan Ahora con la luz Miramos Que no lleve droga Eh Rueda pinchada Vale Vale No creo que lleve nada Pero Como no A ver He apostado 100 subs Tío O sea No quiero cometer Ni un fallo Aparte es el reto Vale Caballero Y ahora por último Comparamos Jabón 4 Fertilizante 9 Inodoro 1 Lavadora 2 Y nevera 1 Vale Con lo cual El único motivo Es que usted Es del rey De no se que Denegado Siguiente Te lo tomas en serio Que no voy a cometer Ni un solo error En todo el juego Amigos De verdad No me creéis Lo veréis Buenas Papeles ¿Lo ves? Es increíble Fuera de coche Vale Eres del reino Pero no llevas Mercancía Con lo cual Pero esto está mal 11 de abril Esto está caducado 10 de agosto Está bien Y ahora voy a mirar Si eres un camello En teoría No Hostia que responsabilidad Cuando te apuestas 100 subs Porque Puede que te esté Engañando Que lleve droga En algún sitio A ver ese ano En teoría amigo Ah no Pero Este no puede pasar Porque Ah vale No me importa Si lo tienes Tocado Vete a tomar por culo No me acordaba Vete a tomar por culo No me acordaba Que lo tenía todo caducado La aduana más segura Del mundo Te lo juro Aquí no se cuela Ni Dios Que circule caballero Largo 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 De menudo coche llevas Amigo Eres más grande tú Que el coche A Taichi Si claro que es necesario Uy la foto Agosto 81 Se... Eh Caducado Es que no se me escapa una Que ojo tengo Verdad amigo Como te jode La foto Debo decir Que no encaja Una puta mierda Pero ese fallo No lo voy a poner Porque no es determinante ¿Sabes? Vamos a ver Si llevas droga No lleva droga 41 Yo creo que... Yo creo que no lleva Me la juego Amigo No te dejo pasar Porque la fecha de conducida Dime que no llevas droga No me jodas Te me habré olvidado algo Tío No sé Tengo dudas Con este tío Algo no me encaja Vale Papeles Fuera del coche Vale Eres del reino Y llevas Lista de carga Con lo cual Automáticamente Clic Pero igualmente Te lo reviso todo No me cuentes tu vida Crack Esto no lleva nada No tiene marcas Perfecto Ok Lo contamos Lo... Bueno, no Primero Antes de devolverlo Vamos a mirar bien el coche Bien Vale Limpio 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 Bien No lleva droga este tío A ver Eh, cuidado Que me pillas Hijo puta No Este tío está de puta madre Eh Devuelve la carga Pero No puedes pasar igualmente Porque eres del reino De no sé qué Del reino de Erkei Y no pueden entrar Con mercancía Y lo he marcado, ¿verdad? Así que Ah, y aparte estaba caducado Fuera Ya, vaya día de mierda ¿No, amigo? Claro Es lo que tiene No tener los papeles en regla A mí que me cuentas A ver, hay que tener cuidado Con Nacionalidad Rally Unido Es que esto me da igual ¿Sabes por qué? Porque yo los miro todos En teoría Esto está hecho Para que no tengas Que estar mirando Todos los coches Solamente estos Pero yo sé que los miro todos Me la pela Buenas, amigo ¿Qué tal? No me cuentes tu vida Baja del coche Reino Y lleva lista de carga Automáticamente Lo marco Ya no vas a entrar Noviembre 81 Junio 81 Está bien Sigue estando esto, ¿verdad? Sí Eh, ¿qué más? Vale, vamos a revisar carga Solek Cállate Que te reviso todo Que no veas Lo que llevas aquí, amigo Hijo de puta Todo bien De momento Ojo Que aún quedan Todo esto Está perfecto Este men Parecía sucio ¿Verdad? Este tío No sé por qué Me daba la sensación Que era un hijo de puta Ojo No Está limpio, eh Apuntamos todo Ahí va Todo apuntado, ¿verdad? Correcto Vale Pero antes Le revisamos el coche Una pena Que este pobre hombrecillo No pueda pasar Solo por la ley, eh Porque realmente De momento Es que lo tiene todo bien, tío A ver Cuidadito A ver, a ver, amigo Que me pillas en la hora tonta A ver Aquí no encontrarás nada Bueno, eso lo Eso lo decidiré Uy, pensaba que era tabaco Digo, no, no, no Te cayó la ley Pero qué va, qué va Lo tienes todo bien, perro Me sabe mal, amigo Pero No vas a pasar ¿Retornar? Te faltó un saco No he contado un saco Bueno, no pasa nada Entonces No voy a marcar A ver Fertilizante 16 Caja de medicamentos 2 Nevera 2 Acá sonaba aquí Tiene mal la lista de carga Creo que también, eh O sea, no puede entrar Y aparte Creo que está mal Que sea lo que les quiera, eh Me ganaron en reclamarte Por Rodolfa Aprovecharé para pedir Que nos bendigas de nuevo Hoy nos jugamos La clasificación A Libertadores Cuando te pones La camisa de millonarios Mira, creo que la tengo En el salón Y además tengo que poner Lo que me regalaron La Rodolfa Un saludito Mucha suerte No creo que haya sido Un fallo Ok Dame los papeles Vale Eres de O sea, podrías pasar Siempre y cuando Tengas esto en orden Deja de insultar A mi madre Coño Que pesado eres Perfecto Sacamos la carga La revisamos Bien, bien, bien Estamos ante un men De momento legal, eh Este tío Oficialmente ¡Eh! Estamos siendo atacados ¡Hostia! ¡Y este se pira! Pero si no ¿De dónde va este? Toma Toma ¡Hostia! ¡Dios! Pero si no tengo balas No tengo balas Como peleo Sin balas Ay, amigo ¡Amigo! Esto está mal Es un bug ¿Esto es un bug? ¿Es normal? ¿Pero cómo voy a matar Con el cuchillo? Me faltan balas Tío Es que O antes no he pillado Lo que A que no he pillado Antes las balas Tío Me cago en su puta madre Tío Algo Algo ha pasado aquí, eh No voy a poder Quedan dos, eh Cojo Cuidado que si lo hago bien Me los cargo con el hacha, eh ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Vale, hay dos bandos El bando Overcroking Y el puño sangriento Ok Eh, tío Está bugueado el juego Es normal Que no tenga balas Considera la opción De comprar nuevas armas Pero si no tengo balas, tío Buenas Está guapo este juega, tío Está bien que No solo tengas que revisar coches Sino que también pasan cosas ¿Sabes? Está muy guapo, tío Eh, vale Pues no entras por el número de pasaporte Lo siento Hasta luego Buenas Dame los papeles Fuera de coche ¡Ha sido ascendido! ¡Sí! Soy un crack Soy un crack Soy un puto crack Vale, a ver Perfecto Perfecto Septiembre 81 Mayo 81 De Rally Unido Perfecto No llevas carga, ¿verdad? Ok Te voy a mirar si eres un drogadicto Bien Bien No llevarás algo aquí escondido, ¿no, perro? Vale No me convence ese perro Ojo Me dicen que tenga cuidado con un tío de Rally Unido Y este es de Rally Unido Yo... Yo lo veo bien, tío Amigo Yo lo siento Si cometo un fallo son 100 subs, pero... Mayo 81 Septiembre 81 Es que lo tienes todo bien, rey Welcome Hola, calvo Papeles Fuera de coche Vale Eres de... Albares Calde, 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 calde Ojo Número de pasaporte mal 13 de abril Esto está caducado Y mayo Esto está bien Pero también te voy a revisar toda la carga Por supuesto ¿Por qué? Porque soy el mejor agente de aduanas Jamás visto Calvo Nada por aquí Nada por aquí Dinero falsificado Dinero falsificado Menudo hijoputa ¡Mire, mire, mire! Otro más Dios, es que soy muy buen... ¡Eh! Vale Hijo de puta Aquí cuchillo, me dice En el techo, tío ¡El techo, tío! ¡A la cárcel! Ojo, ya tengo tres Que los tengo que llevar Cuando acabe el turno Así de paso compro balas Mira dónde estaban las balas, tío Las he dejado aquí sin querer antes, tío Joder, tío Tronco, tío Joder Coño Tío Macho Vale, para ir al campo de trabajo Era todo recto para abajo Mientras viajas por el mundo Mantén cuidado con las tropas hostiles Intentarán Recapturar a sus camaradas Ah, perfecto Que me pueden atacar Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dios! Buscar Ay, me puedo quedar con... Bueno Vale Me quedo con las balas, tío Bueno, esto me viene a mí De puta madre ¡Hala! A chuparla La que he liado aquí A ver, caballero Pa'lante o pa' atrás ¡Parta, coño! 390, ¿eh? Y ahora Por aquí Joder Joder, qué mal Está hecho esto Si es que no quepo Casi Vale, y ahora Tengo que ir Voy a ir a por balas Porque me pilla de camino Ah, no Sí Vale, voy a pasar por la tienda Y luego voy a la base policial Entregar la droga Nada, está todo calculado Buenas Munición de pistola A ver, llevo 200 O sea, yo creo que con 3 cargadores Voy fino filipino Vale Y ahora Siguiente parada ¡Esto es un atraco! Que es broma Era una broma Coño Era que te veo muy dormido Vámonos Y ahora Volvemos Hacia la base Una broma Coño Una broma Tío Aparta, aparta Que aún te atropello Vale La base Era para allá ¿Verdad? ¡Hostias! Ah Vale ¡Cállate! Vale Las normas siguen siendo las mismas ¡Alto! ¡Ataichi! ¡Ataichi! Me das los papeles Y te bajas del coche Uy, la foto La foto La foto Amigo Pero bueno La foto La verdad es que es un fallo Que nunca pongo Vale ¡Ay coño! Que he hecho Perdón Vale Noviembre 81 Noviembre 81 Y llevas Una cabra Pues sí La verdad es que sí No llevará droga en el ano ¿No? La cabra Devuelve la cabra Hijo mío Devuélvela 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 Eh... Vale Todo bien Todo bien 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 Ok Y por aquí Bien Hostia Tengo un problema contigo amigo No sé si por la foto Va a ser incorrecto que pases Tío No puedo compararlo Rally unido Y... Hay uno De 41 años Que debo tener 45 tiene este Yo creo que Me la voy a jugar En que eres Apto Rado Tuxaya Amano Haciendo Bacista ¿Qué era? ¿Qué botón ponía Que se podía Vale La foto Ahí va Yo pago Yo pago Mis deudas Ya podría haber dicho No 10 subs 50 Pero uno va aquí de sobrado No soy rico 100 A la por toda la cara De puta madre Yo pago